Bienvenido, bienvenido a tu canal, tu canal en Tera Techie Driver Aquí en este video vamos a mostrarles si su celular realmente es compatible con este micrófono inalámbrico Así es, vamos a mostrarles si su celular es compatible Miren, este micrófono es tipo C y este teléfono no es tipo C Así es, se necesita un adaptador B8 a tipo C Vamos a mostrarles aquí Observamos aquí el pin de carga que es B8 Realmente, bueno, ellos hay micrófonos inalámbricos realmente que tienen 4 en 1 Pero vamos a usar este adaptador Vamos a usar este adaptador Aquí como usted observa tiene el B8, tiene tipo C y también tiene puerto USB Como observan aquí Lo que hace es que vamos a conectarlo y vamos a conectar Y vamos a conectar lo que es también el interfaz después que lo tengamos conectado Vamos a recordar, debemos activar cuando conectemos Aquí me va a decir que tengo que activar el OTG Si a usted realmente no le sale eso cuando usted conecte el interfaz Usted va a configuración y lo activa Bien bueno Bien, conectamos lo que es el adaptador Vamos a conectarlo Ya conectado, me sale aquí una configuración Como observan aquí, vamos a mostrarle bien Ahí dice habilitar OTG Vamos a configuración Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a activar aquí donde dice OTG Activamos Vamos a activar aquí donde dice OTG Ya activado, ya voy a conectar el interfaz Como observan aquí, ya tengo el micrófono encendido Voy a conectar el interfaz Ya conectando ya el interfaz Observamos el micrófono que deja de parpadear la luz Y se queda en luz verde solamente Ya quiere decir ya que el micrófono está conectado A su celular ya de esta manera Así es, activando el OTG Ya su micrófono está conectado a su celular Activando el OTG Vamos a mostrarle si su celular es compatible con OTG Realmente hay celulares que son bastante viejos ya Y no son compatibles al OTG Vamos a mostrarle para que salga de duda Bien, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a Play Store Y vamos a descargar esta aplicación que se llama USB OTG Check Se llama la aplicación que vamos a descargar en Play Store Vamos a mostrarle Ya estando ya aquí en Play Store Vamos a poner en el buscador USB OTG Check Ya viéndolo ya aquí en la parte del buscador En la parte de abajo Seleccionamos y entramos Aquí cogemos donde dice USB OTG Check Vamos a instalar ese Ya instalado ya Le damos a abrir Y ahí nos va a decir si es compatible Si o no Ya dándole a abrir Él va a decir automáticamente Si es compatible a su celular O si no lo es Vamos a esperar a que entre Ya entrando Como observan aquí Dice compatible con Android USB OTG Quiere decir que este equipo es compatible Así es Es compatible a OTG Si no es compatible su celular Va a decir que no No va a decir ahí compatible Si no es que no es compatible Vamos a mostrarle aquí Como buscar OTG En configuración Si no le sale cuando usted conecte el interfaz Vamos a configuración Bueno ya estando ya aquí en configuración Ahí donde dice más conexiones Ahí que está OTG Ahí donde dice más conexiones Mostramos Aquí entramos ya Y aquí vemos que en la parte de abajo dice OTG Ahí usted puede activar OTG Y conectar su interfaz Pero realmente si no le sale así Como la configuración de este teléfono Que dice más conexiones Vamos en la parte de arriba En el buscador Y vamos a poner OTG Ponemos OTG Y le damos a buscar Bueno ahí sale lo que es OTG En el buscador En configuración Lo que vamos a hacer es que vamos a entrar Ahí donde está marcando Activamos Y listo Así es Y activando OTG Podemos conectar lo que es nuestro interfaz Nuestro micrófono Y comienza todo a funcionar Así es Si este video le fue útil Vamos compartiéndolo Si este video le fue útil Vamos suscribiéndose Como siempre digo aquí en este canal Para todos Bendiciones